¿Qué es el Museo Histórico de Vicente López? Hace ya un tiempo venimos trabajando con este grupo de vecinos entusiasmados por la construcción de un museo histórico de Vicente López que además sea archivo histórico y la verdad que hoy ya damos un paso concreto hemos logrado identificar alrededor de 1300 metros cuadrados en este palacio municipal que se van a ir liberando de dependencias que se mueven a otros edificios más modernos y más aptos así que ya hoy hay un proyecto concreto parece ayer que empezamos a trabajar con ellos en algo que era abstracto todos queríamos tener un lugar donde la cultura y la historia de Vicente López se proteja Es una gran satisfacción poder hacerlo en la fecha en que conmemoramos otro aniversario de la fundación del partido de Vicente López y poder haberlo hecho en este recinto que va a ser un poco el corazón del museo Definitivamente es la puesta en marcha del museo Realmente con lo que vimos es realmente auspicioso recibimos un apoyo importante tanto del Consejo Deliberante como del municipio y la participación de la Comisión Mixta es respetada o sea, los cuatro miembros de la comunidad y los cuatro miembros trabajamos en equipo cosa muy importante hoy con mucho diálogo y bueno, salió esto significa que el futuro es promisorio Un día nosotros no estaremos pero el museo quedará y seguirá contando la historia y será un faro de pensamiento de puntos de vista de estilo de vida de Vicente López ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!